bueno pues seguimos con otro capitulito vamos a ver si vamos terminando nos ponemos al día no me quedan muchos me quedo otra vez la misión de esta con la de pascal a ver qué le pasa otra vez a la chiquilla esta de rojo que ya terminaremos el arco de esto habíamos elegido que el robocito lo formateara vamos a ver qué le pasa sí sí no son muy normales también quién soy y y y y y y admiramos. Clara y Swarovug han hecho unos años. Estoy tan emocionado. Clara creó que... y así fue... Que sería fantástico. Sí. Yo creo que es así... Ah, ¿ya está hecho? Vale... ¿Sabes cómo te quedaba entregar la misión? Yieiei. Bueno, pues vamos directamente a la última misión. nos queda sigo intentando subir bueno intentando y consumiendo personajes lo tenemos todo hecho así que lo único que nos queda es esto aquí así que nada vamos a ver qué hay no tenemos nada más por aquí ponía en alguna de las novedades que se había puesto algo del mapa de para o para explorar mejor las cosas pero bueno es que ya lo habíamos hecho todo todo lo que tenemos aquí ya está hecho no nos queda nada así que nada vamos a ir a la comisión de adivinación podemos ir directamente a la comisión de alquimia no puedo y a ver si me deja nos ponemos aquí hacemos la misorcida porque a ver de lo que tenemos aquí esto era el ocaso de la inmortalidad pero esto no no podíamos participar hasta que no hagamos esto ya que esto es lo que tenemos que hacer ahora la torre la demostración ya la teníamos hecha las misiones de acompañante nos falta hacer esto o sea que sí o sí si queremos hacer ese contenido tenemos que hacer esta misión y ya estaríamos como al día lo bueno es que ya hemos explorado toda la zona y todas las cosas ya que ya solamente nos queda hacer el contenido y ya me podré poner con el Genshin o sea que es el río es decir que no hay nada no hay nada la que resulta que es un fórmula estando en el canal la que está en la zona Gracias por ver el video. En este caso, en este caso, no se puede llamar a la historia. Y eso, no se ha convertido en un gran desafío... En este momento, ¿se ha venido a la victoria? Sí, no se ha venido a la victoria. ¡Sí! No se ha perdido el unki, pero seguro que el Senju ha ganado! No, no es así. Si el ejército se ha logrado, por lo general, hay que dejar el puerto y la batalla para que se deshacen. Vamos a ver si hay algo que hay que hacer. habíamos visto agua se puede ver a simple vista como van desapareciendo varias heridas del cuerpo rígido del monstruo a pesar de la ausencia de signos vitales sientes que el nuestro frente no está del todo muerto bueno no sé dónde de dónde hemos salido y yo te quiero que no me gustan los miembros que te han aburrido y a eso ni esto el monstruo para arriba Mapa Tenemos que ir aquí Nosotros hemos entrado por aquí, pero nos falta todo esto Espera un momento Hay algo que no lo he visto Espera, vamos a ver si podemos subir Por aquí arriba Por cierto, esto es un mapa ¿Hay cosas? Sí, 0 de 15 Vale, esto es un nuevo mapeado Vale, esto parece Siempre vale Si el objetivo Está abajo Vamos al lado contrario Esto es un nuevo Los perretes Por cierto, no me he fijado ¿Qué nivel son? No lo pones, ¿no? Lo pones cuando entras en combate No, no me he fijado Bastante elevado, porque yo soy nivel 70, ¿vale? ¡Dótengen, Genki! ¡Chomu y Kaku! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Puede ser que lo pasemos mal! ¡Gracias! ¡Duro, eh! Bueno, también es que no era débil ahora sí ¡Eh! ¡3.000! Por aquí no tiene que haber cofre ¡Perfecto! Por aquí arriba no tiene que haber No hay salida ¡Ay, mierda! Cofre Ahí hay un... Uno derrotado Y ahí hay el acceso a otra zona ¡Perfecto! Ahora sí Hemos explorado toda esta parte De momento parece que también hemos recuperado la estabilidad del sistema Para lo que está elito Cuál es el camino Pero eso está Esa no te odia Ahí hay un cofre Vamos a... Por ahí Ah ¡Jajaja! Aquí... Llega no hay nada Pero... ¿En qué? Enchaca Conocimiento Enchaca ¡Ah, jajaja! ¡Para para que el de la tierra se acuerde! ¡No es verdad que el enemigo! ¡Ah! ¡Pero, ya! ¡Suscríbete! ¡Es triste! Si la tuve, tienes una persona de un enemigo de Yakun Hiden. ¡No te lo hagas! ¡Bueno! ¡¿Qué pasa?! Ah, no puedo usar la batalla. Vale, eh. Necesitamos, a ver si notamos. Con 1.200. Vale, ahora es debida al viento y al hielo. Ah, ya no lo he visto. La copa es débil, mierda. Katsun to kuria chico. Si, naka naka yarajan. Sabagi o costa que no hay. Poder, chica duro. Buena llave. Hostia. Caí 3, 3 batalla. Vale. ¿De qué se va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. Vamos a hacerle un escudo a este. No, 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 no. ¿Puedo hacer una ráfaga? Vale, tengo que gastar puntos normales porque nos hemos quedado. ¿Hé? ¿Es una rata alta 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 alta? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Las cifras en el hospital. Te salgo a la vez. La madre lo parió Ah, esto está Es flojillo Vale, son lobos espectrales Perfecto Queda otro más Queda ese deseo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a la lucha! ¡No hay que mejorar la batalla! ¡Hum! ¿Esto es más eficiente? ¡Vamos a ir a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos! Necesitaríamos darle un poco de... ¡Vamos! ¡Ryu! ¡Vamos! 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 El perro lo hemos matado, ¿no? ¡Ah! ¡Aaah! ¡No te vas! ¡No me quedas! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¿Me haces? ¿Me haces? ¿Me haces? Acumular. No, no. ¿No lo vas a hacer? ¿Vale? 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 ¿Aquí? 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 No te vayas a perder este dispositivo. No te preocupes. 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 Tengo que dejar una batalla. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tienes que despegar un poco. Tienes que despegar un poco. No te preocupes. ¡No! 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 ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Kuko! No... A ver que tenia visto las marcas de espada que han desaparecido con esta vez. Taibok que Love también siente lo detenido. Por aquí abajo Tenemos un evento de lucha Y aquí tenemos un puzzle En los dos sitios Convergen Lo que pasa es que ahí hay Varias personas Vamos a ir primero por aquí abajo Hostia, espérate No me esperaba No me esperaba eso Vamos primero por aquí arriba No podemos entrar en combate Si no tenemos Si no tenemos 100% la energía recuperada No había un ancla de espacio Para recuperar Nivel 80 Subir el mundo no ha sido buena idea Tenía que haber mantenido El mundo Ahora Lo vamos a pasar un poquito peor Vale, tenemos que llegar hasta allí Vamos a ver que nos Nos encontramos Y ahora vamos mirando Este perro era Joder Joder Anda que no me quitan Me parece que no Pero El problema es que no tengo Para subir Ya veis Joder Joder Espera Que me han matado A la chiquilla Uff Está la cosa Jodida No puedo Yo bajar Es que claro Nivel de equilibrio 5 Pero no puedo bajar De mundo En que chip podía Nivel de Tras Claro Estamos en equilibrio 5 Nivel de trastornio máximo actual Es 70 Cuando el nivel de trastornio Llega al 25 Tendrás que superar La propia de equilibrio Hasta el 65 Que da Nos falta 1 Que es el equilibrio 6 Al 65 Tendrás que superar La propia de equilibrio Correspondiente Para poder seguir aumentando Tu nivel de trastornio Es 70 Conforme aumente El nivel de equilibrio Al explorar El cáliz La sombra paralizada La cadena de trastornio Tendrás la oportunidad De conseguir mejores recompensas De buena manera Los enemigos Tienen Una vez más fuerte Cuando el nivel de trastornio Llega al límite La experiencia Se convertirá en crédito Estamos Está la cosa complicada El problema es que Cada día Puedo subir 4 niveles 4 Sí, 4 niveles Eso complica un poco La cosa Me queda poco No puedo usar Las habilidades Para entrar en combate Todo el rato Por lo menos No puedo capitalist Ver Paket Mi Poder Digan Tendrá en disc �bred Eso es ¿Sentственный Tende Poder Tendrá aqui ¿Qué? Voy a Se daña bastante. Una enorme criatura con forma de lobo yace postada en el suelo. Su calaver no muestra señales de vida, pero debajo de él florecen pequeños brotes. Te quitas el casco y miras directo la cara del mismo caballero que ha dado. Hay una expresión de agonía en el rostro de este nativo de Shantok cuya edad es indertifrable. Encuentras un grupo de ramas mutadas en las sienes de su cabello. Parece que Ander de Moniz sufrió una tortura similar a la de un purgatorio. El gemido del olor en medio del devastado campo de botella llama a tu voz. ¿No? No te muevas. ¿No te muevas a ti? ¿No te muevas a ti? ¿No? Si. Gracias, gracias por haber venido a ustedes. En este momento hay un cinturón de Unki. mucho más de estas cosas. Ahora vamos por aquí arriba, hostia. Están protegiendo una de esas. Uff, lo vamos a pasar mal, ¿eh? Más que nada porque tendría que subir a los personajes. El problema es que subirlos a menos al nivel 80 y ya sería otra cosa, pero... Lo hacen bien. Si pongo sanadora, quizás, mejor quitando marzo, poniendo sanadora, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, si va poniendo espudo, el problema es que estos enemigos me mermen por tiempo, me ponen en estado negativo. ¡Uuah! Son tres combates, cuidado, ¿eh? Claro, verdad. Me un par de veces, pero no me lo has 마무�rado. ¿Sabes? Si, no me hagas en el camino. ¿Qué pasa? Si algo te destruyes, no me hagas, no me hagas enteredse. ¡Uhh! ¡Uhh! No me hagas ir, no me hagas. vamos con el lugar de marzo es que tampoco tengo uno de apoyo ahora ya no tenemos los efectos negativos con lo cual ahora ya solamente son los ataques no sé si los parates son los que vamos a ver joder me ha sacado dos parretas más me ha metido a marzo doble a todos que nos mete la necesidad tenemos que meternos una curación tenemos que meternos a la dragoncita que nos jure necesitamos joder que pesado me van a matar ya ves la otra o a llorado también me la matan estaba claro ya no tenemos queda un toque y muere pero guau ya ves que mira lo que me quitan con la con la necesidad justísimo necesitamos una necesitamos abajo había tiene que haber otro punto pero hostia me está indicando que hay algo aquí arriba no no bueno si hay un punto ah vale no podemos ir investigar no puedes entrar en esta zona vale no podemos hacer eso necesitamos el vale si tenemos que ponernos en esta zona si o si el necesitamos ponernos una cureta porque nos ponen efectos añadidos todos los enemigos y y con el escudo no basta el escudo está bien cuando te atacan pero si me están haciendo daño por el tiempo necesitamos alguien que lo recupere algún sanador en el equipo algo complicado tenemos que ir para allá o sea el bajando la escalera yendo para este sitio pero vamos a ir primero a este de aquí arriba ahora ya nos tenemos que preocuparnos mucho pero me gusta llamar a esta la hacker porque a los que no tienen la debilidad les podemos dar debilidad de momento no hay perrito hay un perrito creo que es el doctor sin embargo no hay perrito quererte es el doctor el doctor no hay perrito para que romper aparte va a ir usa la la dragonguita esta le quita un estado negativo al personaje que lo cura claro que ahora no tenemos protección de escudo claro es una batalla de élite también es normal que nos cueste ndr y y y y y y Ahí está, a ver, ahora le hemos dado Bien, bien, bien La escena no tiene debilidad al viento, pero Y cuando se muere, lo puja A ver, ahora con la otra, a la que el ataque le dará debilidad a uno u otro No, pero vamos superando, pero No es que vayamos holgados, y aún queda uno que es el más difícil Ese aún se levanta Para tocar los cojones Y otra vez, venga Y ahora nos queda, jefe Pero vamos, viejo Esto no era necesario, podríamos haberlo matado De forma normal Ah, no, vale, entonces no era Pero sí que tenemos Buena esa Los que fueran no se van a recuperar O sea que están bien Vale, hay uno que está Vale, muerto Vale, el auto está a punto de morir también Vamos a ver También va bien porque los dejan noqueados Durante un tiempo Y ahora falta el PRT Le hemos dado debilidad Pero la De la frota Este lo hacemos poco Ahí está Ahora Al viento O sea que el ataque de él O Este Y a muerte Bien Bueno, a ver No Por cierto, podríamos Hacerlo de los accesorios Tampoco los hemos dado Y tenemos un montón de accesorios Tenemos que pillar A ver Pero bueno Básicamente era Esta parte Ya la tenemos hecha Bajaremos Haremos esta Y vamos a ver Que nos dejan Seguramente no nos dejan Ni ir por más sitios Pero bueno Vamos a Hacer esa parte Era por esta primero Este era un 80 No tenemos Sí Tenemos Este era nivel 80 Vamos a ver Empezamos ahí Quitándole Este se va a revivir Una putada Hay dos ahí Que revive Pero sí, sí Tenemos que llevar Una cureta Joder Que son cuatro personas Ahí Atacándote Lo bueno es que tenemos Regeneración Un poco Arjen Un poco Un poco 1 Un poco Nos hemosав Trajado Un poco Nos hemos Después Nos vamos A día Desde la Chapter y le da a uno. Y ahí tenemos la sanadora a tope. Ya digo, tenemos que darle accesorios, pero es que se me han torcido los planes con esos del nivel 80. No, 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 no. Vale, uno menos. Son dos combates. Douteniken. Chongo ychaku. ¡Rudu! Hay que destruirlo. Porque la OTAN Que si me la matan Si me la matan la pueden revivir Pero Pero digo que a veces Ahora están bloqueados Vale, perfecto Perfecto Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado ya Este buen toquético Para reventarlo Ahí está Todos perros Los perros dan mucha rabia Porque quieras que no Te reserva la ulti Lo bueno es que esto no nos revive Muy bien Vale, a ver si está ya A puntito Vale, eso se ha muerto Aquí una adelantada Que cabrón Ve lo que pasa Con los perritos Que nos van adelantando Y nos van llamando A otros perritos Y no hay forma De terminar el combate Porque no mueren Cuando desaparecen Son más plantas creo Pero No hay forma que no me van a matar A la traza camino Cuidado Cuidado Bailu Por favor Vale Y hasta que no le toque el turno Claro Estamos ahí ¡Uf! ¡Uf! ¡Cureta, cureta! ¡Cureta, cureta! Que si no te acaba el tiempo ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Uf! ¡Uf! Ha venido Justito ¡Uf! ¡Uf! ¡Hombre! Ya está Menos mal Ya se ha ido El empocador Vale, vale, vale Ahí te veo Ahí te veo A Salvo al día ¡Joder! ¡Uf! ¡Niñez! Es que son muchos perritos ¡Dóten genki! ¡Sormo y el cago! ¡Hum! ¡Yayshak! Para que... ¡Hum! Uno menos ¿Va eso? ¿Es que lo que aún no voy para para? Uno menos ¿, eh? Bueno, otro menos no Pero está anulado ¿Vamos a dar un lado? ¡Mucheme! Me parece que no, pero son duros... ¡Puede más maravos! Que pase que no Pues son duros, eh Bueno, pues claro Ponía un nivel 80 Yo solo tengo un nivel 80 Te me sacan Bastantes niveles Bastantes Que estoy aguantando ahí Como puedo Como un campeón Vale, por lo menos Y así ya está solo Ahora ya nos centramos, está al 100% de vida Pero nos centramos Ahí está, perfecto No tiene debilidad el viento Pero le hemos metido tremenda paliza A ver, tendríamos que Mejorar a los personajes Porque Bailu tiene Tienen los artefactos Sí, bueno, más o menos los teníamos Los personajes que vamos usando Vale Esto lo habíamos hecho Por aquí abajo había algo Mira, ese debería Un montón de cosas No me fijo en los niveles De los enemigos normales Lo bueno que tiene Hacer esto es que no Repreten los enemigos Así que lo que Lo que ya matamos Está muerto Y podemos explorar tranquilamente Hasta casi una hora después ¿Alguien? No pasa nada ¿Alguien? No se puede No se puede ¿Ahora qué? ¿Alguien? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver. Me van a pegar a una paliza y encima no lo voy a poder hacer de forma automática. Vamos a ver. Por favor, déjame hacerlo de forma automática. Sí, vale, me lo vas a hacer. Perfecto. Simios de scan. No sé si esto ya lo habíamos. ¿No os he contado algún simio de esto? ¡Oh, maldito perro, tío! Te mando a refuerzos, tío. ¡Uh, casi me matan de golpe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uf! ese es el importante muy buena mía me lo va a revivir pero no voy a poder hacer mucho más y vasos y con él vale estar con torre maldito perro dios santo dios como y o de la que de todos y mirar mirar todo tiene sangrado de mierda es así es yo me lo voy a reventar dios ufff si conseguimos derrotar al perro se soluciona el problema al otro por favor darle al perro no 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 es que me va a llamar otro perro ya verás ah no no ya ya lo hemos matado bien 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 este es el espectro veamos muy bien ahora full mono vale estamos full mono no debería de ser mucho problema un toque más y tenemos curación de la ulti ahi esta vale perfecto joder macho es que es durisimo tío no vamos a poder ganar eh si lo ganamos es de suerte bueno no lo hemos quitado ni un cincuenta por ciento llevará un sesenta y pico por ciento eh madre mía bua qué palito me está metiendo dios necesitamos un ataque más y se la cargan eh como se enfoque en ella y encima no puedo usar la habilidad que me la han no me la ha bloqueado bueno tampoco con la otra tía ahora 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 usa la búsan ya ver también Vale, le hemos quitado el 50% Pero Uff Bien, bien, bien El problema es que cada ataque Que hace el mono este Me quita un montón Esta vez sí que lo ha aguantado Vale, perfecto Esto sí es bueno porque le ha quedado debilidad Al este y ahora un buen ataque ese Vaya, otra vez estaba Bailu esta ¿Cómo me la maté? No me la mataría, no creo Vamos, pero Uff Es que lo que me quita es Buah ¿Cómo sufrimos con la batalla? ¿Y el 4? Uff, uff, uff Aquí estaba la robogluya esta Ah, vale Tenemos que activarla Eh, era Vale, ese No Sí Espera La S Para aquí Esta, esta Y la S aquí Vale Eh Espera Vamos a poner aquí A ver La Ah, esta Ah, esta aquí Espera Claro, tenemos que Espera Vamos a Apartar esta Un momento A ver A ver Lo que sería Claro, porque Aquí varias Vale Eh Una aquí Y ¿Dónde va? ¿Dónde va el otro? Aquí, vale O sea Uno va aquí El otro aquí Y la S Vale Aquí tenemos que Girar Si Giramos Uno aquí Giramos Este Aquí Y ahora Giramos Este Ah No No Iba Iba A decir Digo Giramos Este Aquí Quiero Meterlo En Uno ¿No? Si . ¿Pero? No 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 a ver, quiero meter este si este lo meto aquí o sea, si esto lo giro para este lado meto este aquí ahora, al mover este se me junta, pero este tendría que meterlo aquí que es el problema porque entonces voy a quitar este entonces, claro este tendría que meterlo aquí puedo mover este aquí, por ejemplo y ahora este es que voy a mover este la madre que lo mario la madre que lo trajo porque ahora si, podría mover este pero ahora no hay forma de claro, es que yo sería que me estoy liando mucho estoy liándome pero una exageración a ver es que el problema que este si lo bajara aquí ya se no, tampoco si yo muevo este no este estaba bien aquí claro claro, entonces si yo muevo este pero tampoco pues muevo este o sea, tenía que tener todos como movidos uno es decir este tenía que estar aquí entonces este aquí pero ahora 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 no movería lo suyo sería llevar este aquí pero llevar este aquí es que es muy difícil a ver seguro que los movimientos no son tan complicados pero joder el problema que todos los movimientos que hago se fastidian fastidian cada movimiento fastidia uno u otro claro quiero mover este aquí pero claro ahora quiero quitar este pero no puedo porque me fastidia todo el tinglao este va con este este va con este y ahora este estaría bien que fuera aquí pero es que no puedo no decir todo bien pero este no hay forma de como llevo la mierda esta tío aquí arriba seguro que es que hay una forma de hacerlo que es súper sencilla porque suelen suelen tener movimiento bastante sencillo que pasa que estoy haciendo algo no estoy reiniciar a ver seguro que se puede hacer con unos movimientos son tres fichas seguro que se puede hacer con unos movimientos bastante sencillos porque muchas veces son cuatro movimientos y lo haces muchas veces pero claro ahora mismo pues no no sé como 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 mover esto casi casi que rabia claro es que diría te mueves estos así y ahora pones este aquí pero claro este me molesta que claro todo lo que pongo me molesta este de aquí ese es el problema claro porque entonces movería este y ahora es complicado voy a hacer una pausa a ver me está costando un huevo es que no sé si estoy moviendo al azar a ver o le uff a pop ve como al final son un poco un movimiento lo que pasa es que tienes que como que visualizarlo pero ya se ha restaurado difícil difícil por cierto tenemos que ir por el otro bien vamos me van a matar vale ahí no podemos pasar poder dos pulis vale vale por aquí no 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 podemos ir bueno si no se junte con este se juntó tenemos que haber esperado que maldito perro como se ponga ya más refuerzo no fastidia ven ahí está que la agua en la madre lo perió que no ya me ha refuerzo pesado ahora viene el otro bueno viene bien también cuando se enlazan porque entonces por ejemplo la taza camino lleva al bufo entonces aquí era que no algo hace más y la reta que me van a llamar para uno menos a ver son enemigos normales no son los edices vale un toque más y muere no con esa bien perfecto uff venga vale hay una puerta parece sencillo pero va a ser que no ya habrá bueno no espera espera ahí uno dos vale la A claro que la S va ahí y este va aquí vale no bueno no debería de ser difícil digo yo no sé a ver con esta giramos a todo o sea ya está hecho ¿no? con dos y ya está ¿no? gracias ah es un atajo ah no la robo huya vamos venga chiquita ha sido para conseguir eso no ha sido ah vale la otra era nosotros hemos bajado por el este ¿no? y la otra era por aquí por el vale nosotros hemos bajado por todo esto ya la era por esta parte venga va a ver un enemigo va a ver un enemigo la repartidora de amazon vamos para arriba parece que estamos 76 estos no son tan grandes vamos vamos por atrás no vamos vamos Tengo que destruirlo. ¡Eso es un gran arma! ¡Eso es un gran arma! ¡Hm! ¿Eso es un gran arma? No hay dolor ni dolor. no voy a llamar a uno. No debe tener la suerte de... Oh, pues sí, mira. Perfecto. A Mimir. a ver vale hemos enlazado justo donde teníamos que ir otro astro esquife que lo hago de puro milagro tenemos un enemigo ahí arriba y hemos enlazado al donde ten en el mismo lugar de antes hemos dado toda la vuelta bien también si no si tuviéramos todo esto también ampliado como todo ha hecho para que bajaras por las escaleras empezamos por la espalda en el segundo lugar de la espalda no en el segundo lugar de la espalda no en el segundo lugar de la espalda ah no eso no vale lo del trabuco no renacen bien cuando te metes te meten no se anda con mierda vale y este era el inicio estábamos aquí y lo habíamos hecho todo hemos pillado todo lo que había así que ahora siempre tenemos que ir por ahí porque por el otro sitio no podemos ir vale bien hemos hecho todo por aquí había una salida ah bueno si la de esa era para abajo y por aquí arriba que era por abajo hemos hecho todo esto aquí hay una esta cosita no la hemos mirado eso la hemos mirado ah si vale vale pues vamos a ver siguiente punto de objetivo para aquí a zona segura no nos va a dejar pasar obviamente no nos va a decir no nos va a decir de de ¿Este es una que se llama a quién? Si, ¿y está aquí? Si... ¿Y el Señor está aquí? Si, el Señor está ahí, y nos dirigí a los ejércitos contra el ejército. Él ha estado en un gran tiempo de desayunar y emocionarlo. Y pues, por tanto, he venido a suerte, y os gustaría que quizás, si no alguien llegue, sino que el Señor pierde. ¿Vale? Si te sientes como a la silla, por lo que habrá un arrojado en el campo... ¿Puedes reconocerlo cuando el ejército está presionado? Si, si la silla es un army allumato, no puede ser un reino. Vale. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Aún no? Vale. Preguntas sobre la batalla. Vamos a ver. Primero, así algo por aquí. ¿Eso es un enemigo? Probablemente... Vale. Estamos en toda una zona central. Vale. Vamos a dar una vuelta por aquí. ¡Preguntas por aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y aún no solo el cual está trabajando durante unos años! ¡Este Pokémon! ¿Qué es lo que se ha llevado a ser un gran esfuerzo de la gente que ha llevado a ser un gran esfuerzo de la gente que ha llevado a ser un gran esfuerzo de la gente? Al final, que da igual lo que tengas, todo se le llega a la otra forma. Súper raro, eso no. Uy, esto lo están custodiando. No, ni me quedan vigilando a un prisionero que murmura para sí mismo. No, no. Me... Me he visto a la llave de la rueda de la lluvia 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 de la lluvia. Y ahora se ha convertido en un gran esplendido. Al final, los colegios de la lluvia de los Alquimista del Hijo no están enfocados. Gracias por ver el video. ¿Puedo caer? Yo... Yo... En aquel momento... Pensaba que era un enemigo... Solo para que salga... y mostrar en la orden de la general pero sólo de bolsa de moro yo ahora se ha llegado sobre la estrellana musica sobre la revista de gare ¡Hm! ¡Tobre arroz! ¡Es que el rząquimiento y el espíritu son un buen camino para los peratos que pruébiles! ¡Que si no recuerdan el mundo del castorando de los peratos que te hagan! ¡Esta es suיד que había conquered el estándar de la vida! ¡Pero que lamunidad de este ser humano se aplica... ¡Pero eso no debía! ¡Cállame a todos los peratos que viste por él! Yo creo que había visto que los peratos que le has intentado Hetero's y a todos los peratos que hemos podido ap मes Ya, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué le hicieron a esos Nimbos Caballera? ¡No sé qué te haces! ¡Eso! ¡Es tan malo! ¡Oh! No sé si tú. No sé si tú. ¡Mau! ¡Eso es lo que te haces! ¡Eso es lo que te haces! ¿No es lo que te haces? ¡Eso es lo que te haces! ¿Es muy raro que ellos se...? Si se supone que el hombre se le da a la cabeza, el hombre se supone que el hombre se le da a la cabeza... ¿De qué te vale tener eso si no puedes tener una vida? La gracia de tener una vida inmortal o lo que sea, es poder disfrutarla o poder hacer cosas. No ser un desto errante. No, 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 no. No, 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 no. El Senjujen te orale a la sangre del pecado. Si te importa la sangre del pecado es el pecado. El pecado del pecado del pecado del pecado del pecado del pecado del pecado. El pecado del pecado de la sangre del pecado. Te has hecho el re dude, ¿no? Es algo, ¿no? Pregunta. Estivemos pronto expecting. ¿Fueron que los que hayan sabido que el monstruo de Jequina? Nos hemos decidido tomar un exudirlo? Si tuve el resultado, eso es... No. Si déjame, este es el lugar que no parece. No es tan divertido, no es tan divertido. Pero yo mismo estuve en el frente, y se ha hecho el sentimiento de mi enemigo de tu enemigo. ¿H-hom...no se puede ver nada? Desde el principio, el Boxer se ha hecho un informe de que el Boxer se ha hecho. Pero... ¡No se espera! ¿Verdad, ahora no tiene un buen día? ¿Yakuo Hiden ha hecho un año y ha hecho un plan de un año? ¿Puedes hacer un favor? ¿No? ¿Puedes hacer un favor de comer? Cuando estuve en el primer momento, se había conocido el gobierno del Gokun, porque no era para hacer un favor de la mano de la gente, pero no era para hacer un favor de las ruedas de la carretera. ¡Es verdad que se sientan un trabajo muy difícil! ¡Es un gran compañero! ¡Es un gran compañero! ¡Es un gran compañero! No te preocupes sin que esto es lo que dice este tipo de ataque un exploito para conseguir lo que está en un ataque. No, no, no te preocupes. Es simplemente que yo soy un tipo de pesadilla en la guerra. Susten que nadie pueda acercar a la guerra. No, ¿estas raison? ¡Ah! Como el presidente ha dicho, ustedes han invitado a ser un gran enemigo. El gran enemigo de Unki es un gran enemigo. ¡Kiyo, aquí! Creo que aquí ya hemos pillado todos los... No, no, no. No, no, no. 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 No quiero actuar según sus predicciones. No puedo crecer nada de lo que no tiene que ser. No lo he hecho. No has hecho nada de lo que le pido. Pero lo que no es posible es nosotros. Y tú y yo, yo también. Si el fuego se descarga, lo prometo que te acuerdas. He... He... Ahora... ¿Debe bien? Debe bien. ¿Debe bien? No está en la hora de llegar a un lugar. Pero... Pero... ¿También está en la mente? ¿O sea, también puede? Entonces será mejor que regrese. ¿Eso puede ser? ¿Pero que el señor de la Unki o el señor de la Unki... ...¿Eso es como de verdad es cierto? ¿Qué es lo que yo digo? Si... ¡No puedo decir nada! ¡No hay nada de mal! No se preocupes. Ustedes y los cristianos... ...Mahon no me han dado cuenta de lo que se han pensado. Hace unos cientos, y hace unos cientos de años... ...en la ciudad de Chomé se creó la fuerza de la mente del mundo. Y la ciudad de Chomé se creó en un nuevo tiempo de la vida de los años. En el final de los años tiempos de la muerte... Así es. No existen el final de la muerte de la muerte. No hay nada que ver con el dolor. ¿Lo he entendido? No hay nada que ver con el... No, no lo he entendido todavía. El espíritu de la muerte es tan grande. No hay nada más. No hay nada que hacer contra nosotros, pero claro, así que... ¡Para ver! ¡Espera, Teu! ¡Es solo cerca de Tarnlo! ¿Por qué no vuelvo todavía? ¡No hay preocupaciones! No hay problema. No hay problema. ¡Eso es importante! 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 ¡No hay problema! ¡Está bien! ¡Eso es importante que confundirme a ti! ¡Para volver! ¡Para explicarle a nosotros! ¡No hay problema! ¡Eh! ¡Yo! ¡Pero que se ve el humo! Me parece que no veo ninguno. No, todavía. Vamos a ir adelante. Sin toda la vida. No lo pensamos ahora. Llamo a otro. Se reviento. Llamo a otro. Llamo a otro. Llamo a otro. ¡Habllo! Te salgo bien, elpinosa. ¡Oye, no! Al menos quiero terminar la parte esta. Y luego ya vemos en el siguiente lo que sería. el evento. Y eso ya me da un poco igual, lo hago fuera de cámara, ¿no? Y este es el lanzadero de estos, hasta que este no renace. Y lo paramos. Le quitamos el buff. ¡Eso sí que renace! Ese no, pero el otro sí. ¡Es un buen día! para morir. Vale, vamos a pillar la bolita. Oh, cuidado eh. No nos va a dejar usar la habilidad. Esta es la misma que vimos la otra vez. Ahora se ha puesto ahí su trajecito de flores. No tiene problema. Ah, no, está otra. Hasta que la gente llegue a haber visto. ¿Eso fue, Tansu? Gracias por ver el video. 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 Vale, cuidado que... Necesitamos regeneración. Vale. 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 ¿Puedo hacer una curación? ¿Puedo disfrutar de mí? ¡Vamos a ir con el gato! ¡¿Dónde?! ¡Muy bien, Ringo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡No tiene que haber hecho ese ataque! ¡Has querido aprovecharla para hacer... ¡Para processed! ¡No hemos canto sin curación! ¡Pailu viene después! ¡Vamos a intentar... ¡Ahorrar! ¡Uuu! Me lo van a matar, eh! ¡Es que... Me van a joder! Seguimos... vale pero bailo está lo he hecho mal porque ahora me queda así vamos a ver si lo podemos exprimir o no se ha muerto y cada vez su madre se le dijo a la voz del estelarón no quién fue quien tenía el estelarón pantilia oh está mirando a ella oh está mirando a la voz del estelarón no oh está mirando a la voz del estelarón no oh está mirando a la voz del estelarón no oh está mirando a la voz del estelarón no ahora mismo no te puedo escuchar campeona ojo que aquí nos dará la bendición de de la abundancia a ese necesitamos hacer esto porque me van a matar a las rotas y aún así he recuperado poca vida vale a este Te hacemos más daño Usa la regeneración Mejor No vamos ¿Puedo meterte una opción buena y matarte? O uno compartido Me ha venido justo pero No lo voy a usar Batallando detrás Vale, vamos bien A ver, puedo Atacar A una pelota A esta ¿Puedes disfrutar de mí? A la pelota 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 Vale, y ahora Metre a esta A la pelota A la pelota Perfecto Ataques normales Para recuperar Lo que viene siendo la Los ataques Y ahora podemos No hay No hay No hay Vale Vale Eh Bueno No Teníamos gente Atacado a los dos No hay Lo que están No hay No hay Vamos bien De vida a la coña pesarme hable que estoy concentrado jajaja no sé cómo está la bebida pero estamos bien hacemos ráfaga vale cuando toque la chica bueno este está muerto vamos a matarlo con esta vamos a darle energía a esta ahora atacamos no pasa nada bien me ha hecho daño bueno podemos aguantar un poco no 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 podemos usarlo ya vamos a usarlo ya no vamos a arriesgar no llegamos tenemos tres vamos a ver si no 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 la la no la Gracias por ver el video. Vamos a salir. Vamos a ver. Claro, si no, ¿por qué se ha llevado el... porque esto desaparece el cuerpo? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los ninbocaballeros nos invitaron a ir con ellos. Los quicholes de tu tierra son muy grandes. ¿Cómo? ¿Ninbocaballero? ¿Qué están haciendo los ninbocaballeros? Ayer de la entrega de mensaje. No vamos a seguir. Vamos a hacerlo aquí. Pero bueno, ya tenemos más cosas. Aquí ya no quedan... Ah, vale. Aquí no hay mapa ni nada. Interrumpir, seleccionar salir para abandonar el desafío sin guardarlo. Pausar y guardar. Es como un desafío. Pero después podemos seguir... Es la misión que nos queda por ahora. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí porque si no es que esto no se termina nunca. Así que, ala, hasta el siguiente vídeo. Teo, teo.